Yo creo que aquí para alcanzar esta canción me falta una persona aquí, ¿sí o qué? Y yo nunca le digo que haré y te dice tú mi sentimiento ¿Quién pasa aquí esta noche? ¿Estamos listos? Y los rompecorazones en vivo Yo creo que todo el mundo Las Toteras, una bulla para Elito ¿Estamos listos, mi hermano? ¿Estamos listos? Y con ustedes, ¿ya listo? ¡El Papi Rey! Un aplauso, un aplauso, una bulla Una bulla en estos tierras ¡Rudy Pampa, buenos días! ¡Alceana, muy gusto, para salir de arriba! Que se acerque la gente acá sin miedo, sin miedo ¡Una bulla en estos tierras! Y yo nunca le vi confiar en ti, mi amor Si no es el bonito Y el amor es arriba El mírame a los ojos Y no te atrevas a mentir A mí el amor Daría la vida por mí Y la gente más alegre, no una La gente de Pandora Y la gente más alegre, no una bulla en estos tierras Y cantamos como dicen Y yo nunca le vi confiar en ti Queriste tú mis sentimientos Ayer no antes ni con otro De brazos y tos y a mi actos Razonería a mis amigos Desde que tú fueras conmigo ¿Por qué razón fue me engañaste? Si te di todo, todo me amó ¡Fuerte! ¿Qué clase de tránsito eres tú? ¿Qué andas con un rayo entre las caes? ¿Qué clase de tránsito eres tú? ¿Qué andas jugando con mi lado? ¿Qué clase de tránsito eres tú? Tengo mis corazones aquí Busca la bruta por el cambio Y no sigas con tus engaños Mi amor Y pensaba que eras diferente, mi amor Me enamoré de ti Sin saber Que solo jugabas Me enamoraste Y me ilusionaste Y lo que sirvió Si al final Solo me rompí Algún día me le harás pasar Y dirás Ahí va a quien me quiso de verdad Y los despechados de esta noche Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba esa mano ¡Ay, qué rico! Yo le pague El grupo Echerepe El Sucre, qué bonito Yo quiero que canten Solo esta parte del público ¿Cómo dicen? Y yo nunca debí Conquer de ti Eres de tu Ayer no me has querido No tú Pero no me has querido No me has querido Eso tenía mis amigos Y por qué razón Pues me engañaste Si te di todo Todo mi amor ¡Fuerte! ¿Qué clase de tránsito eres tú? ¿Qué andas como una letra en las calles? ¿Qué clase de tránsito eres tú? ¿Qué andas jugando pañeras? ¿Qué clase de tránsito eres tú? ¿Qué andas tú? ¿Qué andas jugando pañeras? ¿Qué andas jugando pañeras? ¿Qué andas jugando pañeras? ¿Qué andas jugando pañeras? Yo quisiera saber ¿Dónde están las solteras de esta noche? ¿Cuántas solteras disponibles? Que me acerque la cámara, que me acerque la cámara La gente del fondo, por favor, que se acerque Yo quiero que cantes con el público esta parte, ¿cómo dice? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué clase de persona eres tú? Ojalá pronto por la espalda Y no sigas con tus reencaños Yo le pague Rumi Consola Muchas gracias Rumi Pampa, Juan Carlos Sala Editho, muchas gracias, gracias a ustedes que llegamos al millón Antes que me vayan Yo quisiera saber el culpito más alegre de esta noche Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Muchas gracias Editho